hola hola qué tal amigos mi nombre es emilia costa soy miembro de venezuela colonial hoy tenemos a un invitado de honor un invitado de lujo se trata nada más y nada menos que el profesor titular de historia de américa de la universidad de la laguna el doctor manuel hernández él ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la universidad job hawkins de baltimore y coordinador del sedocam ha publicado más de 60 libros 10 de ellos en américa más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos miembro de la academia de historia de canarias cuba venezuela la república dominicana ha ganado seis premios de investigación histórica entre sus libros se pueden reseñar los canarios en venezuela colonial los canarios de la independencia de venezuela la américa española cultura vida y cotidiana francisco de miranda y su ruptura con españa medicina ilustración en canarias y venezuela y bueno para de contar la hora de nuestro ilustre invitado del día de hoy no hoy vamos a estar hablando sobre el aporte de los canarios en la en venezuela sobre todo en la época colonial y la independencia de la considerada la octava isla no que es el germen de la formación del venezolano en la época actual bueno sin más bienvenido don manuel un honor tenerlo en venezuela colonial el día de hoy buenas buenas tardes un saludo para nuestra audiencia encantado don manuel bueno don manuel podemos observar no de que la inmigración de canarias a venezuela pues se da desde muy tempranas épocas no hay que retomar desde la ocupación de jamaica por los ingleses al oeste de santo domingo por los franceses y de las guayanas no esto llevó a la corona española decretar una real cédula en 1678 por la que establece que debían ser trasladadas a venezuela 50 familias de canarios por cada mil toneladas de comercio a cambio de no pagar el impuesto de avería esto es así no don manuel bueno hay que puntualizar varias cosas en primer lugar los canarios van a venezuela prácticamente desde la conquista e incluso algunos intervienen en la conquista los huelser que tenían muchas relaciones en canarias que fueron los que en la región central que es lo que se llamó capitanía general de venezuela porque lo que hoy llamamos capitanía general de venezuela es a partir de 1777 aunque estaba dividida en tres capitanías generales una de ellas se llamaba venezuela pero sólo la región central maracaibo y la región oriental no bien los huelser que tenían ingenios azucareros aquí en canarias en tazacorte llevaron ya a coro que fue la primera capital de venezuela la sede del obispado hasta que después se trasladó a caracas y como dice oviedo y baños doscientos canarios vastos y grosero emplea esa palabra de de definición de los isleños y los isleños también se establecieron en ese momento también en la en la zona de cumana donde serpa lleva a muchos canarios para llevar a para la para la conquista de serpa que tenía familia en canarias que la conquista y también se establece mucho en la región de en la región de andina en ese eh eh y en barina hay por ejemplo un apellido que área por ejemplo azuaje los azuajes son un eh es un es un apellido inventado en canarias hay discusión sobre su origen pero eh pero eh indiscutiblemente es gran canario y se establecen en esa región eh pero cuando hablamos ya de esos fueron inmigraciones y después siguieron familias de la élite por ejemplo los pontes los blancos que se establecen ya desde el principio del siglo XVII ya son regidores en caracas pero la época que llamamos de la inmigración familiar aparece a partir de mil seiscientos setenta no podemos decir que sea exclusivamente por el tributo de sangre por esta cosa que llamamos que que de porque la inmensa mayoría de la gente que va a migrar a partir de mil seiscientos setenta fue por supuesto fueron familias enteras que migraron porque esa época la llamamos de la migración familiar porque emigran a venezuela porque hay una crisis en canarias muy importante después de la independencia de portugal porque el mercado de del dueño canario del vino blanco canario tenía como destino la eh tanto brasil como las colonias africanas de portugal eso se pierde y se pierde toda la continuidad de unas relaciones que eran muy estrechas a partir de mil ciento cuarenta entonces eso trae una crisis además portugal se convierte en un aliado de inglaterra cuando y nosotros entramos a ser un aliado de francia con lo cual evidentemente fue una relación nefasta para canarias en sus relaciones con inglaterra que era muy fuerte en aquellos momentos y la base de nuestras exportaciones y también la base del comercio que teníamos porque canarias fue la única excepción al monopolio de sevilla de comercio con américa eso se olvida muchas veces como se sigue olvidando sistemáticamente en venezuela de decir no el monopolio de la ibujuana pero es que con la excepción del comercio canario porque canarias seguía exportando a venezuela eso se olvida y desgraciadamente hay hasta diccionarios de historia venezuela que no que olvidan que canarias siempre tuvo comercio con venezuela con la región central en la guaira pero también incluso con cumaná y con baracayo lo que pasa que se privilegió de como el de la región central porque la región más rica eso va a traer una inmigración considerable que se va a establecer en distintas zonas de inmigración familiar y en una los llanos los llanos venezolanos que era una zona que estaba poblada en aquellos momentos por población indígena se va a hacer una estrategia que además de las misiones capuchinas se crean pueblos españoles los pueblos españoles son de familias canarias íntegramente y el caso de en 1676 que fue la punta de lanza san carlos cogedes san carlos cogedes se fundó prácticamente con familias canarias y lo mismo podemos decir de calabozo esos son los dos grandes regiones los llanos porque los llanos experimentan un considerable desarrollo porque la ganadería es fácilmente comercializable por los ríos por el ampure por el olinoco y y se va y se venden esas bestias esos animales en las islas antillas británicas donde se necesitan para el desarrollo de la de la industria azucarera por un lado está los llanos por otro lado está en maracaibo hay una hay una serie de pueblos que se fundan con familias canarias también para con los motilones para desarrollar la política digamos de colonización interior es el caso de los macúes y es el caso sobre todo de una zona paradigmática que se fundó con 100 familias canarias que es la villa de rosario de perijá la villa rosario de perijá fue fundada con 100 familias canarias y fue fundada por un señor que la convirtió en señorío en venezuela sólo hubo dos señoríos el señorío de perijá con un antiguo tratante de esclavo juan chorio que lo dejó su sobrino un español que obtuvo el título del marqués de perijá y por otra parte el señorío de vida de cura que tenía la familia bolíva son los dos únicos señoríos que hubo en venezuela en la venezuela colonial entonces rosario perijá y lo mismo se hizo en oriente con la fundación de nuestra señora alcantararia de upad también se llevaron familias canarias y lo que pasa que sabe tú el oriente fue escasísimamente poblado porque hay que recordar que cuando llega la independencia apenas había 40 mil personas en todo el oriente pero aún así se van a crear por parte de canarios nuevos pueblos allí es el caso por ejemplo de la zona de huarapiche de nueva palencia que se hizo con canarios que fueron a la luciana pero que el barco se quedó en san pedro se quedó roto y varado aquí en la guaira y desplazaron y fundaron esos pueblos lo mismo pues de bergantí un sitio que se llamó barceloneta pero se llama la paraguas también se hizo con familias canarias y por tanto en oriente hubo pero fue mucho más tardía pero en la región central de venezuela que fue lo más importante tenemos por una parte los que se dedicaban al cultivo del cacao el cultivo del cacao tiene dos grandes pueblos fundados por canarios san felipe y aracuy que junto con algunos mulatos se basó en el trabajo de los canarios curiosamente fue una región en la que apenas hubo esclavitud mientras que las zonas de los valles del tubi en torno a caracas se desarrolló el cultivo del cacao con mano de obra esclava sin embargo en san felipe de yacuy apenas había 170 esclavos para todas las haciendas y producía tanto a principios del siglo XVIII tanto cacao como las regiones del valle del tubi ahí jugaron un papel importante los canarios y después en la zona de barlovento donde fundaron un pueblo intentaron formar primero un pueblo que se va a hacer con mulatos libres que es curiepe donde hay canarios allí pero sobre todo se funda panaquírez panaquírez fue un pueblo que además donde salió la famosa rebelión contra la dipuzcuana encabezó un herreño juan francisco de león en el cacao fue la base fundamental porque los canarios a diferencia de los mantuanos los canarios de digamos de clases bajas pequeños cultivadores que no tenían mano de obra esclava porque no tenían recursos económicos juan francisco de león con sus hijos con sus ocho hijos y su mujer trabajaba el cacao tal que tenía sin un solo esclavo esa gente vivía del contrabando con curazado porque porque al lado con una barquita tú ibas a curazado y vendía y lo mismo empezaba en san felipe ya hubo la famosa rebelión de san felipe de mil setecientos cuarenta y uno que la corona tuvo que dar marcha atrás porque estábamos en plena guerra con los ingleses pero en mil setecientos cuarenta y nueve que ya estaba la paz ya se había acabado la guerra de sucio austríaca querían el monopolio de los vascos los vascos habían impuesto unas condiciones que para los pequeños cultivadores negativas porque eran negativas porque tenían que venderles a ellos y comprarles los productos mucho más caros sin embargo era más rentable para ellos ir a curazado y vender el cacao entonces eso llevó a la rebelión una rebelión que debemos recordar que salvo la de los vegueros de la habana fue la primera rebelión que se echó de venezuela al capitán general y durante dos años gobernó digamos juan francisco león lo que pasa es que la corona española mandó un ejército de de porque hasta entonces no había batallones fijos en venezuela los batallones fijos quiere decir soldados profesionales en venezuela lo que había eran milicias pero la milicia era los pardos y los blancos no había otra esas milicias y esas milicias son las que ocuparon caracas y obligaron al al capitán general castellanos a huir y obligaron a a obligaron a en mil setecientos cincuenta y uno ricardo el nuevo capitán general va con un ejército y destierra permanentemente a a francisco león con sus hijos y él mora en cádiz sin embargo curiosamente de donde sus hijos vienen y fundan pueblitos como baruta o como guapo que son dos hijos de 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 juan francisco león entonces lo que significa la derrota de la de la victoria de la y buscuena fue eh que a partir de ahora los pequeños cultivadores van a pagar un impuesto que se llama la alcabala de tierra fíjense ustedes que eso ha permitido que se llame alcabala al sitio de control de una zona a otra en venezuela porque estaba la alcabala además y la alcabala de tierra se le dobla para mantener un regiento fijo para evitar las rebeliones y a partir de entonces con ese dinero se mantiene un regimiento fijo entonces eh el cacao es otro de los inventadores de eso después se va a ir extendiendo poco a poco al oriente pero de forma muy lenta disculpe que que lo interrumpa don manuel sabes que en los libros de historia de venezuela a esta rebelión de se le suele dar como tintes de precursores de independentistas pero hay que decir que esta rebelión no estaba en contra de la corona sino más bien del mal gobierno de los vascos y de todo esto que giraba en torno a la compañía huicupuana no es así no? Sí claro lo que pasa es que evidentemente era una decisión política de la monarquía por eso decía abajo del mal gobierno fueran los vascos de Venezuela evidentemente estaba en contra pero claro era una decisión política la monarquía y evidentemente el monopolio de la huicupuana y eso pues llegó a las tensiones que se dieron no eran independentistas porque nadie pensaba en mil setecientos cuarenta y nueve cuestiones de independencia pero evidentemente si pusieron en jaque lo que era un modelo político que era el modelo de que que quería la monarquía que es que los productos eh venezolanos fueran para España y a su vez se recibieran las manufacturas porque hay que tener en cuenta que hasta hasta la hasta la compañía huicupuana la gente que quería incluso los gobernadores tenían clientes de Canarias porque Canarias quedó porque Venezuela quedó fuera del sistema de flota y y se iba a Cartagena de India pero no se iba a a a Venezuela y el único comercio que tenía Venezuela en esos momentos era el comercio de de Canarias desde de los buques que todos los años iban a abastecer a a a Caracas ¿no? entonces eh como decimos eh eh el cacao fue uno de los motores de la economía venezolana lo eh 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 los mantuanos no tuvieron el problema de la huicupuana porque los mantuanos vendían directamente sus productos en México que era el principal destino en aquellos momentos de esos ¿por qué? porque tenían sus propios barcos hay un ejemplo claro de un canario que se convirtió en los mayores terratenientes de Venezuela un señor que vino con lo puesto a Caracas y y y terminó siendo un terorense que fue Bernardo Rodríguez el toro primer marqués del toro compró el título nobiliario de marqués del toro y este hombre llegó a tener tres buques de la compañía eh con otros otros hacendados eh con con México hizo una gran fortuna eh le pagó la carrera a su bueno su hijo mayor fue el mayor ajo que detentó el título que de marqués del toro pero sus otros hijos fue uno fue eh le compró el título de oidor de la audiencia que fue el primer caraqueño que fue oidor de la audiencia de México y de ninguna audiencia anteriormente había un solo caraqueño que fuera magistrado de la audiencia y los demás lo dedicó al comercio y lo estableció en la vara y en Veracruz o sea una estrategia clara y pero este señor como hizo la fortuna por el comercio y y después de eso se convirtió eh llegó a tener trescientos esclavos en sus haciendas de cacao y de azúcar según un gran tratamiento pero esa gente no le afectó por eso la 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 los que fueron contra la igujuana eran los pequeños cultivadores que no les quedaba más remedio porque les prohibían como no tenían capacidad para tener barcos para llevar a México para ver a Cruz pues se dedicaban a a negociar con la isla de Curaçao que al lado era obviamente mucho más fácil una barquita y hasta los directamente entonces eso con el cacao eh eh pero los canarios no solo se dedicaron al cacao en Venezuela y a la ganadería en los llanos eh en los y en las regiones digamos del oriente y el occidente que también la ganadería era un papel fundamental sino además se dedicaron eh en la región de de Caracas en la costa se dedicaron por ejemplo de pescadores en Macuto estaba lleno de pescadores canarios en Marquetía tres cuartos lo mismo eh Margarita sí aunque no si fue un poco pero no fue una una eh si hubo canarios allí pero no fue una comarca prioritaria pero los de Macuto iban todos los días a Caracas a vender el el pescado pescado fresco que era la única forma de de hacerlo pero en 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 el valle de Caracas eh las zonas que eran en aquellos momentos consideradas de segunda categoría dedicadas a la agricultura de subsistencia que no no se podía cultivar cacao otra cosa es el café pero el café se introduce en Venezuela en mil setecientos noventa hasta mil setecientos noventa no hay cafetales en Venezuela y eso cambia las cosas en en las zonas eh de las altas del valle de Caracas se van a establecer los canarios ya desde el momento de finales del siglo XVII hay varios sitios paradigmáticos uno San Antonio de los Santos con eh fundado eran unas tierras del Marqués Vijares que se las dio gracias a él tener el título de Marqués eh de forma colectiva y es una cosa muy curiosa porque eran comuneros se mantuvo hasta el siglo XX como comuneros o sea quiere decir que ellos tenían la tierra pero no podían venderla la pasaban de padres a hijos pero no podían venderla al lado San Diego de los de un pueblo que era de originalmente de indios San Diego de los altos y los teques ustedes ven eh la 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 fundación de los teques y eran todos familias canales porque esto es importante eran familias tanto hombres como mujeres y niños eh esa inmigración que fue muy fuerte a partir de mil seiscientos setenta eh entonces esa es la zona de 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 los altos no vamos a decir así del valle de Caracas pero en el propio valle de Caracas primero se establecieron en la región que 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 hacia el este que está hacia 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 lo que hoy es evidentemente Chacao a a partir de ahí hay un Petare también sí Petare Petare era un pueblo de indios pero allí tenían un muchos canales se fueron estableciendo de hecho tenían una capilla y está todavía la capilla de la Candelaria en Petare pero en la zona eh digamos eh de de lo que es el lo que llamamos el casco histórico de de Caracas una de las de los sitios que iniciado como ermita de canarios se convirtió en parroquia de los canarios que es la Candelaria toda esa zona por ahí de Chacao etcétera pues muchísimos canarios se establecieron y lo mismo que también tenía el título la la zona de la vega la vega eh donde los canarios se dedicaban a cultivar frutales etcétera membrillo etcétera se dice que los canarios se introdujeron por los duraznos una serie de de productos que se da muy bien en un clima templado como era el del valle de Caracas en esa región también hubo canarios en toda la zona de la vega pero y dentro de la de Caracas hubo una serie de profesiones que eran típicamente de canarios porque los canarios evidentemente la gran mayoría eran agricultores y ganaderos pero aparte de eh aparte de eso se dedicaron en la en en Caracas prácticamente todas las pulperías y eh los mercaderes todos eran canarios prácticamente el mercader que era el que vendía eh productos digamos de exterior de pero al por menor eran todos canarios los comerciantes había muchos bajos pero había unos cuarenta por ciento de comerciantes canarios porque una de las cosas curiosas que diferencian a Venezuela de Cuba que es el otro gran destino de la migración canaria es que hubo muchos canarios de la élite eh eh por ejemplo familia una familia que tiene un apellido inventado en Canarias que no se sabe muy bien cuál es el origen hay discusiones sobre ello que es Ascani que se ha convertido en un símbolo en un símbolo de los pues en los todos los Ascani son canarios pero es que todos esos Ascani van a fin el siglo XVII pero siguen habiendo en la en un momento de la independencia canarios de apellido Ascani nacidos en Canarias básicamente la orotaba que es donde la orotaba a la chicos donde forman a eh familias como los Rivas que 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 su bisabuelo su abuelo fue el capitán general de Canarias de 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 Venezuela Marcos Betancur Castro Betancur eh los Rivas son de Canarias o sea los padres de José Filiz Rivas con el punto de arriba su padre Marcos Rivas primo de Monteverde eh tío de Monteverde eh nació en el Sausal en Tenerife eh los Paz Castillo que proceden de Granadilla eh hay una cosa muy curiosa eh hay muchísimos curas canarios en Venezuela incluso muchos canónigos de la catedral hubo un obispo López el obispo López Augusto la Mata que fue el que llevó de cuero a Caracas la la diócesis pero hubo mucho mucha migración de cura y y otra cosa muy curiosa de médico prácticamente puedo decir que el ochenta por ciento de los médicos de Caracas eran canarios o hijos de canarios canarios como Antonio Gómez canarios como Celis Cabrera eh el único canario que fue firmante del acta de independencia natural de las palmas eran canarias pero hijos de canarios como el famoso José María Vargas eh eh digamos muchísimos eh canarios en esa profesión y otra cosa muy curiosa es también los artesanos relacionados con eh las artes digamos eh la ofebrería hubo muchos canarios ofebres hubo muchos canarios toda la fundición hasta la famosa Giraldilla de Caracas fue hecha por un garanchiquense la la eh la retablística hubo toda una escuela canaria el más importante retablista de canarias de de Venezuela era el lagunero Domingo Gutiérrez los pintores eh fíjese ustedes eh Juan Pedro López era hijo de un el mayor pintor colonial era hijo de un tacorontero eh casado él con una tacorontera y eh y formando parte de lo que se llamaba la endogamia canaria porque Juan Pedro López es el abuelo de Andrés Bello pero es que los ocho bisabuelos de Andrés Bello eran nacidos en Canarias y todos entre Santa Cruz entre la laguna y tacoronte todos emigraron a emigraron a a Venezuela eh eh y entre ellos eh como digo eh es un ejemplo claro de todas esas familias igual que los pontes los blancos de los cuales por ejemplo desciende eh Simón Bolívar Simón Bolívar tiene hasta sangre guanche porque uno de estos pontes que era hijo natural Cristóbal de Ponte era hijo de Cristóbal de Ponte un genovés que había que fue que tuvo ingenio azucarero en Garachico y se y él tuvo un se tuvo relaciones el hijo de este hijo que era hijo ilegítimo tuvo relaciones con una guanche de apellido Gutiérrez de Garachico y se vino para eh y se vino para Venezuela eh y formó la la junto con los blancos que son las familias de las cuales desciende muy lejanamente porque evidentemente estamos hablando dos señores que eh Simón Bolívar que curiosamente el primer Simón Bolívar que fue fue a Santo Domingo estuvo también en Canarias y y y y fue a Santo Domingo y Santo Domingo se estableció en Caracas eh entonces en en los canarios estuvieron en en todos los sectores sociales pues también hubo esclavos canarios porque en Canarias Canarias hubo esclavitud y todavía a finales del siglo XVII el 10% de la población canaria era esclava eso no debemos olvidar y muchos canarios eran esclavos Oliverto mulato que que pactaron digamos eh 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 con sus amos emigrar a Venezuela porque Venezuela eh eh la esclavitud era apreciada sobre todo si eres un esclavo que eras maestro de cantería que tenía formación que encima hablaba español etcétera eh evidentemente era mucho más apreciado entonces tenemos que en Caracas también pero hay otras regiones como por ejemplo Aragua donde la presencia canaria fue muy fuerte en la zona de Aragua tenemos la Victoria que está la todavía la otra banda famosa otra banda que la parroquia es la Candelaria eh la Victoria es un un pueblo donde se asentaron muchísimos canarios lo mismo en Maracay exactamente igual con el desarrollo de la Añil pero los sanos tabaqueras también en torno a a Turmero eh toda esa zona eh también hubo mucha mucha presencia canaria y y eso explica el crecimiento demográfico que los convertió además una de las zonas más blancas de Venezuela porque eh la Victoria llegó a tener eh más más de un 60% de la población blanca a pesar de en sus orígenes y hasta la colonia y durante toda la colonia fue por los indios sí 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 igual que dicen de San Carlos Cogedes o sea y también en los llanos eh se comenzó la colonización de otras zonas donde muchos los chahuaramas por ejemplo donde hubo muchísimos canarios eh en la zona de Valencia también en Valencia eh los canarios emigraron y y fundaron su propia ermita que fue parroquia después en el siglo XIX donde el eh y pueblos como Montalbán también eh en toda esa zona de de digamos de y también Puerto Cabello Puerto Cabello con muchos mercaderes canarios de hecho por eso los balcones son de estilo canario los famosos balcones de Puerto Cabello o sea que la presencia canaria está en muchísimas zonas de Venezuela eh durante la época colonial en una época donde había muy poca población de otra zona por eso incluso hasta en Caracas en la catedral de Caracas que era la parroquia digamos central porque Caracas tenía eh hasta 1730 fue la única parroquia pero con el crecimiento de Caracas se convirtieron cuatro parroquias al mismo tiempo Candelaria, Altagracia, San Pablo que hoy la tiraron abajo donde está hoy la la iglesia que hizo Guzmán Blanco de Santa Teresa eh eran las cuatro parroquias que tenía que tenía Caracas pues en la catedral donde se supone que había muchos peninsulares el número de canarios era muy superior a al de los al de los peninsulares y y y y y y sobre todo a finales del siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII eh los canarios eran más o menos el ochenta por ciento de todos los españoles que había en Venezuela lo cual es significativo la presencia pero además lo lo más importante y lo que les diferencia a los canarios de los peninsulares es la presencia las mujeres prácticamente el noventa por ciento de todas las mujeres españolas que había en Venezuela eran naturales de Canarias porque los peninsulares emigraban solo en la famosa tío sobrino como hacían los vascos y iba al tío y iba al tío que era lo típico bueno la verdad que impresionante los datos que que da don Manuel eh quería hacerle una la siguiente pregunta no porque en Venezuela hay un mito sobre eh la población canaria en la época colonial se le suele llamar mucho blanco de orilla pero lo que no se sabe eh la historiografía en Venezuela no suele decir es que blanco de blanco de orilla se le solía llamar a cualquier blanco sea de la procedencia que fuera de clase baja tenemos el ejemplo de José Tomás Bove que era considerado un blanco de orilla prácticamente también el padre de Juan Germán Rocio eh también se le consideraba un blanco de orilla y era de origen italiano entonces los libros de historia en Venezuela pues suelen llamar a los canarios blanco de orilla pero esto es totalmente un error no es así don Manuel bueno eh blanco de orilla se supone a los blancos de origen humilde eh 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 a los blancos digamos que tenían que buscarse la vida para trabajar eso se llamaba blanco de orilla o sea mientras que los los mantuanos eran aquellos que tenían rentas y tal lo que pasa es que en los canarios se da claro si nosotros vemos a un dominicano como José María de Heredia que fue regente de la audiencia diciendo canarios como es comúnmente reputado como sinónimo de los canarios como sinónimo de la barbarie y la ignorancia y la rusticidad eh lo que está indicando es que el componente campesino de los canarios que es muy fuerte ¿no? frente a la a la al carácter aristocrático de un José María de Heredia que era un miembro de la oligarquía dominicana pero eh que conocía muy bien a los canarios porque al fin y al cabo estaba viviendo al lado de un pueblo que fundaba a los canarios y que mantuvo una personalidad canaria hasta hasta principios del siglo XX como San Carlos San Carlos de Tenerife que era un barrio un barrio eh de lo que llamamos por por el fuera del casco pero hoy está en el centro de de la capital dominicana ¿no? entonces eh eh lo que pasa es que los canarios también había como digo en Venezuela muchos miembros de la élite nadie identifica que el marqués del toro era canario o que Paz Castillo eh o que que hay muñoz o o o de ahí salen intelectuales como que hay que hay alas que de nieto de nieto de 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 Fernando de un nicodense como Fernando de Tenerfeño como Fernando que muñoz o o eh los Paz Castillo se olvida o que Miguel José San su padre era canario era 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 de los reales o o Miguel Peña y eh si nos ponemos a ver la tendencia de Venezuela que llegó a ser Álvarez de Abreos era canario también. Sí, claro, el de La Palma es el natural de Santa Cruz de La Palma eh y y así podemos ver hasta eh es que es que es muy difícil encontrar eh pues eh eh los monagas de donde era que es una pedida más inventada en Canarias todos eran eh los José Tadego y José Gregorio eran nietos de Canario eh o José Antonio de Miranda que era de Laura Tava del puerto de la cruz exactamente era del puerto de la cruz Francisco Miranda y y y y y y su y por parte de su madre su madre su madre eh su abuela que emigró con su bisabuela y otras cuatro hermanos más desde Tenerife porque eran de Tenerife porque eran también de Puerto de la cruz se casó eh se casó con un canario y tuvo hijos después se se enviudó y se casó eh y ella era Canaria o sea por eso tres de los abuelos de Miranda eran canarios y se casó con un portugués y ahí nació la madre la madre de de Miranda o sea que y y y y la y la cantidad de miembros de la familia Miranda que hay en Venezuela era impresionante igual que que como digo los ascanios un apellido por ejemplo típicamente de la región de 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 la región de 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 sino más bien por la ocupación que él tenía que era un comerciante, ¿no es así? Era un mercader porque en Venezuela se diferenciaba entre comerciante y mercader comerciante el que no tenía venta no tenía tienda abierta sino se dedicaba al gran comercio de hecho hubo un canario que sí tenía y le echaron fuera que era curiosamente expósito que se llamaba Marco Santana que su hijo José Ventura Santana fue ministro de la Primera República y secretario de Bolívar Marco Santana tenía tienda y a la vez era comerciante eso estaba vetado en las estructuras el comerciante era aquella persona que se dedicaba al por mayor y no tenía venta al por menor y el mercader que era lo que era Francisco Miranda que era una familia toda ella de marineros de Tenerife está documentado hasta como seis generaciones viviendo en Tenerife de hecho desde el puerto de la Cruz procedían de Hicodo de los vinos era una familia de una cantidad de gente fíjate hasta Isidro Barradas que fue el famoso el famoso que hizo la invasión de 1829 era del puerto de la Cruz y era primo de él era primo de él y familias como los Orea y el Lazaro porque ellos Miranda tuvo hasta tres sobrinos nacidos nacidos en Tenerife porque su hermana se fue para Tenerife con Marcos Orea a vivir y otro de los hermanos también y uno de los hijos retornó y se estableció en San Carlos Cogedes o sea que era todo un círculo enorme de gente lo que pasa es que los Miranda procedían de una familia del mundo urbano portuario del puerto de la Cruz el abuelo de Miranda era tenía un barco de bajura que se dedicaba a la pesca ahí en la costa o sea eran de apellido Miranda Ravelo Ravelo que es un apellido portugués y Miranda que es un apellido de castellano pero que llevaba seis o siete generaciones en Venezuela o sea que lo que pasa es que eran considerados blancos de orilla porque muchos canarios eran campesinos y vestían pobremente como lógico porque y llegaron y eran analfabetos no tenían estudios es el caso por ejemplo uno de los dirigentes de la contrarrevolución realista Francisco Tomás Morales que era de un pueblo de el carrizal de ingenio en Gran Canaria este hombre trabajaba dedicado a la sal era salinero y vino acá y se dedicaba a vender vendedores de pescado frito él era una persona de origen humilde o sea y muchos canarios eran así pero también había canarios de la élite lo que pasa es que hay unos intentos por olvidar que hay muchos canarios de la élite en el caso de los canarios los rodillos del toro de los ribas de los pascastillos de muchas de estas familias que eran que eran familias de la élite que hicieron comercio que se dedicaron a y que fueron familias de la élite lo que pasa es que muchos canarios de clase baja ascendieron socialmente hubo una cierta movilidad y eso explica que algunas de estas familias de origen humilde llegaron a ser comerciantes importantes porque por eso decía que había un 40% de comerciantes y hacendados nacidos en las Islas Canarias en Venezuela y también hay casos como el que nombré antes de Álvarez de Abreu que llegaron siendo personas ya de altos estatus ¿no? pero Antonio Álvarez de Abreu que le dio la corona que fue después miembro del Consejo de India y uno de los grandes teóricos del regalismo este hombre le dio el título al rey de Marqués de Regalía pero falsificó la genealogía porque realmente era de gente humilde su padre era sargento de milicia eso era era una cosa vamos a decir de clase baja ¿no? lo que pasa es que él era una persona muy lista se fue a la península tuvo relaciones con un famoso que después fue depuesto por la corona que fue fiscal del Consejo de Castilla Melchor de Macaná y tuvo unas relaciones importantes allí pero esta persona era una persona de origen humilde no sabía no sabía el origen humilde de Álvarez de Abreu sé que cuando llegó a Venezuela pues era una persona de altos estatus social y colocó a sus a sus a un hermano y un sobrino como obispo Domingo Patelón Álvarez de Abreu fue el obispo de Santo Domingo y después Puebla de Los Ángeles México y el otro hermano el sobrino Miguel Anselmo fue obispo de Oaxaca en México o sea que eran personas que pudieron ascender socialmente y llegar a un estatus determinado ¿no? Sí y estos casos por ejemplo se veían más que todo en Venezuela eran los mantuanos los que llevaban a un cierto desprecio hasta estas clases bajas y es por eso que el rey Carlos III pues tiene que defender al padre de Miranda como capitán y de de las milicias de blanco en Caracas ¿no? No y después el padre que se quedó en la miseria le pagó el título de capitán profesional porque el capitán de milicia es una cosa de elemento de prestigio social pero nadie vive de capitán de milicia más bien tiene que pagar dinero o sea no son soldados profesionales pero él pagó a su hijo para que se formara en la península el título de capitán que le costó como 40 mil pesos de la época una auténtica fortuna que casi se tuvo que vender y decían que tuvo que vender hasta los cuchillos y cubiertos de plata que tenía en su casa interesante dato don Manuel bueno hay que decir que el papel de los canarios en la independencia de Venezuela es fundamental ¿no? sobre todo en el lado realista la contrarrevolución fue liderada prácticamente por canarios y hay que decir también que para 1812 un total de 190 mil personas eran de origen canario directo en Venezuela y Venezuela en aquella época tenía alrededor de 800 mil habitantes o sea vemos que canarios tantos nacidos como de ascendencia directa eran casi 190 mil personas o sea una gran mayoría de la población de los canarios que destacaron de las independencias tenemos a Domingo de Monteverde Tomás Morales José Antonio Llanes Pascual Martínez Salvador Gorrín Francisco Gorrete entre otros ¿qué nos puedes decir de esta contrarrevolución liderada por los canarios en Venezuela? vamos a ir por partes porque vamos a ver los canarios que vamos a decir cuando en 1810 se hace la Junta Suprema los canarios en general la recibieron bastante bien y la apoyaron ese proceso de la Junta Suprema pero tanto los canarios de la élite como los canarios de la élite fíjate para que la que lo entienda que el primer ayuntamiento independiente de Caracas estaba formado en su gran mayoría por canarios canarios de la élite porque los canarios de la élite sí van a apoyar el alcalde se llamaba Domingo Ascanio y Francia Alfaro era natural de la Orotava era de estas familias Ascanio estaba estaba Fernando Quei Muñoz que fue el primer ministro de Hacienda de la Junta Suprema de Caracas y va a estar siempre en el lado independentista estaba un comerciante lagunero que se llamaba Pedro Eduardo que curiosamente después se casó con la viuda del general Anzuategui y se mantuvo siempre estaban dos hermanos los hermanos vasallos que curiosamente uno de ellos fue el que quitó la placa de Juan Francisco León que estaba ofrentosa en la Casa de la Candelaria contra Juan Francisco León los vasallos tanto Rodulfo como Onofre eran de Santa Cruz de Tenerife y fueron regidores del primer ayuntamiento de Caracas representantes de la independencia estuvieron Canario el primer representante de los Estados Unidos Teleforo Obrea era natural del puerto de la Cruz cuñado de Francisco Miranda porque su porque su hermano Marcos estaba casado con una hermana de Miranda los López Mendes por ejemplo Luis López Mendes el que va el que va a como Bolívar y Andrés Bello a Inglaterra el padre era de Garachisco los López Mendes y cuñado de Miranda curiosamente o sea es una cosa bastante curiosa para entender todo eso por tanto muchos canarios de la élite apoyaron el proceso de la independencia y Casiano Medranda fue representante con los británicos y murió como capitán del ejército y era natural disco de los vinos o sea era una cantidad enorme considerable y podemos decir muchísimos de esos casos igual que hijo de Canario y José Luis Cabrera fue natural de las Palmas de Gran Canaria fue firmante del acto de independencia y el primero que habló de independencia en Venezuela curiosamente fue él y era un médico nacido en las Palmas de Gran Canaria ¿qué pasó? cuando en 1811 se declara la independencia lo que hicieron fue requisar a muchas pequeños a muchos pequeños pulperos mercaderes de Caracas los bienes porque al fin y al cabo la revolución de independencia la hicieron los mantuanos entonces ahí se va a producir la primera división hay una serie de canarios que entre ellos curiosamente Juan Díaz Flores que que después lo van a ahorcar que su tío que su su sobrino hizo comparar la historia de Venezuela los Díaz Flores otra familia pues Ramón Díaz pues hicieron una rebelión que se llamó la rebelión de la Sámana del Teque que no pasó de ser más que una simple azonada pero que fue enormemente reprimida de ahí se puede decir que desde ahí empezó la guerra muerte porque 16 canarios fueron ajusticiados que no mataron a nadie que no habían matado a nadie y rápidamente fueron ajusticiados y hablando de ese proceso de genocidio que fue la guerra muerte muchos se preguntan sobre todo los peninsulares y también en Venezuela venezolanos también lo hacen de por qué Bolívar diferenciaba españoles y canarios mucha gente le cuesta comprender esto bueno porque hoy pensamos que Canarias pertenece a España pero Canarias fue un territorio tan conquistado por España como Venezuela es como obviamente nosotros somos africanos eso es indiscutible otra cosa que pertenecemos a España pero nadie discute que Guadalupe y Martínica son francesas y nadie dice que no son americanos o antillanos obviamente estamos a dos mil kilómetros de la península estamos por debajo de Marruecos entre lo que hoy llaman Bolsagar Español y es un territorio que estaba poblado por población bereber de la cual tenemos nosotros sangre porque se mezcló sobre todo por la vida femenina y eso el ADN lo ha demostrado el ADN mitocondrial el componente femenino entonces claro y encima esa población se mezcló con esclavos que fueron la base de la economía de Canarias en el siglo XVI que es la caña de azúcar que de Canarias se llevó a América o sea que ellos vieran a los canarios como una cosa diferente sí porque además es la discusión famosa si eran criollos de hecho incluso los viajeros de la época dicen los criollos de Canarias y eso lo emplean igual que el concepto llamó a los africanos hasta Cajigal que fue capitán de Venezuela dice esos africanos y tal claro era un territorio ultramarino entonces es normal que se diferenciara pero además es que los canarios eran la inmensa mayoría de los realistas de los partidarios de la monarquía ¿por qué? porque era la mayoría de la población entonces cuando hacen la famosa guerra-muerte Bolívar diferencia pero les dice claramente que ustedes americanos pueden hacer todo tipo barbaridades que no hay problema y no los matamos pero a ustedes no solo no tienen que convertirse en soldados del ejército sino encima encima no cuentan ser indiferentes y claro se hizo una matanza tremenda en el hospital de la Guaira la mayoría eran canarios los que asesinaron ahí además se hicieron se hicieron yo en un libro que publiqué que se llama la guerra-muerte Bolívar y la campaña admirable basándome en los documentos de los archivos parroquiales me encontré la cantidad enorme de fusilamientos no de muertes en el campo de batalla de fusilamientos en las plazas por ejemplo en Maracay hubo 8 o 9 la victoria hubo muchísimo lo que pasa que la victoria los sacan por otra fuente pues desgraciadamente se perdieron los archivos parroquiales pero pero curiosamente lo hicieron también con los mulatos hay un pueblo que con el cual escribió Rocio criticándolo porque era realista Nirwa es un caso que hoy pertenece al estado de Yaracuy es un caso muy curioso porque fue un ayuntamiento de mulatos la corona como ellos conquistaron el territorio les dio el privilegio de ser regidores y en un ayuntamiento de mulatos pues ellos se opusieron y fueron también ajusticiados yo me encontré ajusticiados por Bolívar a los de Nirwa o sea que fue una represión muy fuerte la que se hizo en aquellos momentos entonces los canarios pasaron a ser la columna vertebral vamos a decir así de la contrarrevolución por los odios que había pero como pasaron también los llaneros es que cuando hablamos de ejército en Venezuela hasta que llegó Morillo a 1815 aquí no hay más que una guerra civil aquí no hay soldados no hay apoyo no hay apoyo en los que claro los criollos estaban los criollos estaban los nacidos en Venezuela eran la inmensa mayoría del ejército realista y del ejército republicano es más el ejército republicano tenía muchísimos extranjeros porque Bolívar cuando va con la guerra a muerte la campaña admirable todos los que vienen son colombianos y muchos franceses de mercenarios o sea que curiosamente más criollos que el ejército realista no había si estaba lleno de indios estaba lleno de pardos o sea que eso es evidente entonces los canarios de clase baja apoyan el proceso apoyan el proceso realista no porque fueran independentistas anti sino porque eran anti-mantuanos pero lo mismo pasó con Coro en Coro toda la élite de Coro era absolutamente realista y en Maracaibo igual y en Guayana o sea Maracaibo se mantuvo de hecho después de Carabobo fue la que siguió siendo realista o sea porque hay que entenderlo todo en un proceso yo por ejemplo ahora en el libro que acabo de publicar tanto en Venezuela como aquí sobre Rocio en una documentación muy rica de Cortés de Madariaga que demuestra que Mérida no aceptó tan fácilmente Mérida tuvo que aceptar frente a lo que se creía que Mérida había apoyado no no Mérida tuvo que conseguir y ahí estaba Mariano Talavera un coreano de origen canario por los dos lados por Garcés y por Talavera porque Talavera es un típico apellido de Brancanario que era el secretario del obispo y fue el que hizo la constitución de Mérida aceptar un un régimen federal porque ellos tenían muchas relaciones con Maracaibo es que eso se olvida no fue tan fácil el proceso como muchas veces el cortés de Madariaga el chileno que fue dirigente de la primera república que es uno de los ocho monstruos ¿no? los otros monstruos yo me encontré toda esa documentación inédita cartas entre él y Rocio que cambia completamente los puntos de vista que se tenía de ese modelo que fue tan fácil porque fíjate tú que San Carlos Cogede que era un pueblo de Canario se convirtió en el primero era un pueblo que aceptó la independencia de hecho Ortega era el mayor independentista pero después se convirtió en el mayor feudo ¿por qué? porque la política de la primera república y de la segunda república de Venezuela era que los llanos era para los aristócratas las ordenanzas de los llanos era defender claro los llaneros no les gustaba ni les interesaba ese modelo digamos porque eso fue una guerra civil entonces todo cambió en 1815 porque en 1815 la expedición de Morillo llegan claro y ellos vienen como una mentalidad de soldados profesionales españoles porque eran mercenarios eran soldados profesionales a sueldo y consideran a los llaneros que habían ganado y tenían prácticamente solo quedaba la isla Margarita cuando llega Morillo toda toda Venezuela estaba en manos de los realistas eso no debe olvidarse y les dicen ustedes son ejércitos en segunda fila desmovilices piensa tú que en la primera república tenía un sistema típicamente nobiliario del ejército y por eso el jefe era el marqués del toro al final se vieron obligados a nombrar a Miranda cuando no les quedó más remedio porque ya estaba cayendo porque para eso Bolívar no debemos olvidar que era jefe de la plaza de Puerto Cabello y la perdió la plaza principal de Venezuela en aquellos momentos con todo un sistema de fortalezas y tal era Puerto Cabello y la perdió Bolívar y no vamos a entrar en el tema de por qué Bolívar vendió a Miranda pero bueno pero que es evidente que le dio el pasaporte y dice textualmente Monteverde que conocía perfectamente porque además sus primos eran tíos sus primos porque eran tres primos eran primos de Bolívar porque la madre de Bolívar las hermanas de la madre de Bolívar se casaron con tres Rivas nada más y nada menos se fueron todos hasta Francisco que era el canónico se fueron todos y le dice claramente el servicio que nos ha prestado yo le por eso le damos el pasaporte a Bolívar lo dice claramente cuál es el servicio haber traicionado la capitulación y entregado a Miranda él Miguel Peña y de las casas que era el antiguo hijo de un capitán general que después fue gobernador de la Guaira y se pasó al balón era gobernador de la Guaira con los republicanos y se pasó después a los monárquicos entonces Morillo les dice a los a los llaneros entre los cuales estaban muchos canarios pásense ustedes son disuélvanse porque nosotros somos los que sabemos el arte de la guerra y ustedes son de segunda categoría entonces ahí aparece un descendiente de canario José Antonio Páez atrayendo a las milicias a esta gente diciéndoles que diciéndoles que ustedes se promocionan se promocionan y les damos tierra de ellos o sea José Antonio Páez que era un jornalero porque era lo que era un jornalero el principio fue realista Páez sí por lo menos él lo trata de ocultar pero probablemente lo fuera pero lo cierto es que tuvo la habilidad de atraer a los llaneros y cambiar de bando porque los llaneros que ganaron la batalla de Carabobo el 90% habían sido realistas y muchos canarios empezaron a cambiar de bando yo tengo unos manifiestos de aquella época de un canario que se llamaba Peraza Betancur pidiendo la independencia y que incluso llevó documentos a Canarias sobre ese tema porque Duque cuando Bolívar trata en el gran congreso de Panamá incluía a Canarias en las mismas características que Cuba y que Puerto Rico como colonia española entonces hay un fíjate tú un gran un gran canario que se llamaba Blas Cerdeña que era que se cambió que había sido capitán realista y se cambió y fue general en la conquista del Perú por decir un caso muchísimos canarios eso lo dice Peraza dice los canarios que hasta entonces habían apoyado la la causa realista cuando son milipendiados por el ejército profesional español cambian de bando y eso explica porque si no no se puede además entender si se dice que los canarios eran los enemigos los enemigos vamos a decir del proceso porque José Antonio Páez recién creada Venezuela como país promueve no la migración general la migración de los canarios y por qué porque las cosas ya habían cambiado yo tengo la memoria de uno de estos de un de un canario ascanio que era curiosamente estaba vinculado familiarmente a un cubano que fue uno de los historiadores que por eso yo encontré su diario en el archivo de él que se llamaba Francisco Javier Llanes que fue uno de los diputados firmantes de la independencia y era natural de Cuba como también Fernando Millares el que depuso el que depuso el que depuso fue capitán general Fernando Millares era de Santiago de Cuba y que había sido antes gobernador de Varina antes de ser capitán general primero de Maracabio después de Venezuela depuesto por Monteverde autoproclamado capitán general también era cubano pues este ascanio dice claramente yo es que me daba vergüenza porque él describe todo el proceso de la independencia incluso habla hasta el caso de lo de Miranda y todo lo demás porque además su hermano era Domingo Ascanio Francia Alfaro que fue el primer corregidor de la y los dos eran de la rotaba de hecho yo diciendo de uno de ellos este hombre fue el administrador el administrador de los bienes de Bolívar y hay un montón de cartas de Bolívar con Domingo Ascanio Francia Alfaro es decir tenían conexiones toda esta gente muy significativo y algunos canarios hubo hasta en Angostura hubo Onofre Patrullo el mercader de Santa Crucero fue diputado en el Congreso de Angostura y eso explica que después cuando viene el PAE promueve a los canarios con lo cual quiere decir que de enemigos están a digamos a creadores de la nueva Venezuela pues es muy significativo pero claro si no entendemos todos esos cambios y entendemos todo el proceso y la complejidad de la guerra independencia y solo hacemos cuestiones patrioteras pues claro nunca entenderemos la complejidad porque para para los llaneros para los para los canarios para las oligarquías locales de otras regiones todos tenían miedo porque hay que tener en cuenta una cosa la corona española fue la que quedó Caracas Caracas era el centro económico porque era un sitio privilegiado pero digamos la decisión política de que Venezuela fuera Carlos III claro como pasó con Buenos Aires Buenos Aires antes de 1776 no era nada la capital tuvieron que meterle al Potosí para tener algo claro es que Potosí mantenía la renta la plata la que mantenía porque aquello era cuatro vacas que habían allí y Buenos Aires se convirtió pero Buenos Aires quiso en 1810 el 25 lo mismo que Caracas decir nosotros somos los representantes no ustedes son representantes porque el rey los ha elegido pero una vez que el rey ha desaparecido no tiene entonces claro Caracas en 1777 se crea la intendencia para toda Venezuela fue el primer 1776 fue el primer el primer digamos lo que hoy llamamos Venezuela el espacio territorial al año siguiente la corona le da la 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 capitanía general y en 1786 le da la audiencia que porque hasta entonces todos los venezolanos tenían que ir a pletear en segunda instancia a Santo Dominio hasta hasta 1786 que se crea la audiencia de Caracas o sea que Caracas claro Maracaibo que hasta entonces había sido una gobernación independiente relacionada con Mérida más relacionada con Granada sí, claro, por supuesto, como toda la Mérida y como Táchira y Trujillo, obviamente tenían relaciones de siglos con esas zonas pues lógicamente y Oriente, que era un territorio escasamente poblado y tal, y no quería ser vasallo Oriente que se le había amputado unos cuantos años antes, los ingleses habían conquistado en 1797 la isla de Trinidad, porque hasta 1797 Trinidad pertenecía a la Capitanía General de Venezuela o sea que pero claro, Trinidad como estaba escasamente poblada, los ingleses la ocuparon fácilmente y la poblaron y empezaron a traer libertos y a traer indios tanto de Pakistán como de la India y por eso es uno de los rasgos característicos de Trinidad porque los ingleses llevaron allí mucha población de origen asiático igual a la actual Guyana que después ocuparon toda la Guyana Esequiba lo que es la actual zona de reclamación pero eso ya es posteriormente a la independencia hay un historiador británico que se llama John Lynch y sentencia esto sobre los canarios en la independencia para la historiografía tradicional el verdadero crimen de la contrarrevolución venezolana es que fue liderada por canarios gente de bajo rango y que fue dirigida contra los criollos que componían la élite que piensa sobre lo que dice John Lynch al respecto don Manuel bueno yo conocí personalmente Guyana murió desgraciadamente murió el año pasado el señor de John Lynch yo lo conocí a él y escribió precisamente ese texto que publicó en Canarias y también publicó en la revista Montalbán de la Universidad Católica Andrés Bello bueno él trató el que había olvidado porque él llamativamente cuando hizo su famoso libro súper conocido las historias de las revoluciones hispanoamericanas no nombra prácticamente a los canarios claro el desconocimiento que tenía pero después cuando empezó a planteárselo cambia y si ustedes ven su última biografía de Bolívar que es muy interesante ya ahí incorpora entonces o sea porque durante muchos tiempos se había olvidado esa cuestión porque claro para entender los procesos de independencia de Venezuela sin los canarios no se puede entender tanto los canarios como canarios como los hijos es que yo cada mes quedé asombrado que más de los 45 firmantes de la independencia 16 eran hijos de canarios y 5 eran nietos de canarios o sea que casi casi todos tenían y no hablemos los que tendrán tatarabuelos no no claro ya eso no pero estoy hablando de primera generación 16 y uno nacido en las Islas Canarias que José Luis Cabrera o sea que es una cosa claro cuando tuve biografía Miguel José San nadie que dice que Miguel José San era hijo de un canario yo el otro día estaba riendo porque se publicó ahora unas cartas muy interesantes de un personaje que se llamaba Quintero Quintero fue el representante que firmaba Tomás Quintero era el representante clandestino y tiene unas cartas preciosas que publicó un escritor un historiador Daniel Ardilla un historiador colombiano porque era era representante de la gran Colombia clandestino Madrid porque Madrid porque porque sencillamente no había relaciones diplomáticas pero él estaba informando constantemente entonces claro él firmaba con un pseudónimo clandestino que llamaba Farmer Farmer es Quintero y tú sabes que Quintero es un apellido como padrón muy común en la isla de Hierro Quintero viene del portugués Quinta Quinta es Hacienda por eso Farmer Granjero Farmer en inglés es granjero claro yo yo le escribía a Ardilla claro él ignoraba por completo que quien era Tomás Quintero pues claro los colombianos que es un país donde la migración fue muy escasa la migración la guerra de muerte no puede formular se hizo contra los indios curiosamente la guerra de muerte se hizo contra los indios porque fueron los mayores realistas y hizo en batanza en pasto en pasto bueno hicieron tropelías contra los indios en Colombia los españoles que vieron por primera vez eran los que vino con morillo porque porque claro la diferencia entre Venezuela y Colombia era que en Venezuela había una gran cantidad de españoles la gran mayoría de canarios pero eso no se da en Colombia entonces Tomás Quintero que era caraqueño su padre era de la isla del hierro entonces yo le expliqué y tal que fue además firmante cuando hubo el famoso la rebelión de la sábana del teque hicieron un manifiesto ciento y pico de canarios y uno de ellos que era analfabeto era el padre y fue un mercader canario que el padre de Tomás Quintero o sea y claro que te quedas asombrado la cantidad de personas que 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 los canarios incluso hay una anécdota uno que era un famoso portero que después Bolívar llegó a escribir en el correo con su donimo con el nombre del trimillo y yo me lo encontré ahora en las listas que puso Monteverde de los porque de los ocho monstruos hizo una lista sesenta y siete pues había curiosamente varios canarios y entre ellos estaba el trimiño este y ponía los datos digamos de porque era una persona que parece que tenía una gran era todo el mundo en Caracas lo sabía es decir como la persona más conocida de Caracas de estas populares que todo el mundo conoce en un pueblito que era Caracas por el frío era un pueblo de cuarenta mil habitantes no podemos pensar la Caracas de hoy trasladaron la Caracas que era que era la Caracas que estaba entre la Candelaria Altagracia San Pablo y la Catedral eso era Caracas Chacao era un pueblo de campesinos o Petares o La Vega o Antímano eso eran zonas alejadas y además eran campos el casco era el casco Petares sí tenía un pequeño casquito pero Petares estaba leísimo de lo que hoy llamamos Caracas de lo que se llamaba Caracas en la época colonial pues claro el trimiño este era todo un personaje parece que popular y entonces por eso el mismo Bolívar se atrevió a firmar el seudónimo con el nombre de él bueno interesantísimo lo que acaba de decir he aprendido muchísimo hoy con su conversación hay que decir también que bueno muchos canarios como los que hemos nombrado que participaron en la guerra de independencia como Domingo de Monteverde o Tomás Morales pues al final llegaron a ser capitanes generales de Venezuela y tomaron los mandos y fueron grandes líderes de la contrarrevolución en la independencia bueno y ya ni hablar de la conformación de canarios ya después de la independencia como usted bien dice por la inmigración que promueve PAES y eso se ve hasta todo el siglo XX prácticamente hasta casi los años 80 se ve inmigración canaria ¿no? bueno en el siglo XIX incluso Guzmán Blanco trató como decía Fibra Boe pero claro salvo los 140 alemanes que fueron a Colonia Tobar que se mezclaron todos entre sí y por tanto tuvieron problemas lógicamente por casarse todos entre sí durante prácticamente el 80% de la población que emigró a Venezuela en el siglo XIX eran todos canarios eso está documentado los únicos españoles no hubo ninguno porque para hablar de gallegos y tal Venezuela habla de los años 60 50-60 es cuando aparecen los gallegos en Venezuela vasco algunos básicamente exiliados algunos catalanes exiliados pero el gran grupo los dos grandes grupos que hay en Venezuela a partir de los 50 de inmigración española por supuesto también van portugueses italianos son canarios y los gallegos de hecho los canarios son el 50 y pico por ciento y los gallegos el 30 y pico por ciento de los inmigrantes españoles que entran en esos años pero en el siglo XIX prácticamente salvo algunos corsos que tienen apellidos italianos porque claro eso confunde muchas veces pero eran franceses Grisanti por ejemplo es un típico de esos apellidos de ahí viene obviamente porque Napoleón se llama Bonaparte y quien no dice que Napoleón Bonaparte es francés pero era corso claro tiene un apellido italiano Bonaparte un apellido italiano indiscutiblemente pues salvó esa minoría prácticamente fueron canarios lo que pasa es que el problema es que al principio con la dictadura de José Vicente Gómez se cerraron las fronteras y se paró y los canarios empezaron a emigrar ya en la época de López Contreras y de Meridina Angarita empezaron con las colonias agrarias y ahí se formó la colonia Mendoza que prácticamente era toda de canarios o la colonia San Jacinto Naragua etcétera y después empieza la famosa época de la migración clandestina canaria que fueron los años 48 al 52 que alrededor de 12 mil canarios fueron en barcos clandestinos porque no no había relaciones diplomáticas por una parte al principio con la época del gobierno Rómulo Gallego pero y en Canarias estaba muy mal y era muy difícil emigrar porque el gobierno español dificultaba y después ya viene la migración y ya cuando 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 se encuentra con miles de canarios el dictador que había derribado a Rómulo Gallego Pérez Jiménez pues dice aquí tenemos que pactar y abrió y abrió las puertas porque además le interesaba que fuera migración país que estaba en expansión económica en aquellos años con el desarrollo petrolero etcétera y los sectores servicios y se necesitaban agricultores y los canarios van a desarrollar y a renovar la agricultura en Venezuela aunque hayan ejemplos tan lamentables como lo que ha quedado de Auroisleña hecha por una familia de Adeje en el sur de Tenerife que empezaron con las semillas de cebolla fue el inicio de todo eso y miren en qué ha quedado desgraciadamente pero en los años 50 fue la migración que llegó hasta los 80 a principios de los 80 todavía fueron canarios hasta los 90 yo emigré con mi familia en el 92 ya pero eso ya es más rarito porque ya mi papá ya mi papá había emigrado antes de los 80 regresaron y no se volvieron porque el Caracaso fue el que empezó a cambiar las cosas y empezó a iniciar el retorno el retorno ese año solo se emigraron más de mil canarios por el miedo que trajo consigo el Caracaso pues claro la agravación de la economía más años posteriores pues lógicamente ha seguido como todos sabemos haciéndola y convirtiendo a Venezuela en lo que nunca había sido que era un país de 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 migración de migración sí después de de acoger tantos cientos y miles de familias no solo canarias sino de todas partes del mundo es triste pero bueno la vida a veces son ciclos y y hay ciclos buenos y ciclos malos y así es la vida bueno señor Manuel de verdad que encantado ha sido un gran honor tenerlo en la noche de hoy y bueno tarde o mañana cuando nos vean nuestros videntes y de verdad que esperemos tenerlo próximamente de nuevo en algún podcast a lo mejor hablando de los ocho monstruos que es un tema muy interesante o de miranda también que es otro tema y las puertas de venezuela colonial siempre son suyas para yo justamente publiqué un libro que publicó también la academia de la historia sobre francisco miranda y su ruptura con españa que es otro de los episodios más poco estudiados del porqué de francisco miranda en la guerra de independencia de los eeuu y tengo ese libro sobre ese periodo histórico que se dice muchos tópicos y muchos cuentos sobre el tema del contrabando todas esas cosas que fue toda una gigantesca mentira montada por los galves contra él y contra Cajigal contra el habanero el cubano que era capitán general de Cuba de Cuba sí pero él era natural de Santiago Cuba porque su padre era una familia de militares importantes de origen aragonés y Miranda era su educa eso es un tema interesante y que y muy contradictor que se ha dicho muchos tópicos porque se dice que si Miranda era contrabandista es que Miranda fue encargado por José de Galvez presidente del consejo de India y tío de Bernardo de Galvez para porque el objetivo de la política española era ocupar Jamaica entonces él se le pagó con contrabando porque él no podía presentarse allí como un desgraciado tenía entonces la propia corona le dio el dinero para contrabandear para buscar qué era lo que fue hacer él la distribución de la fortaleza y lo hizo con tal habilidad que todavía se conserva en el archivo histórico militar de Madrid que lo miró el propio Bernardo de Galvez todas las todas las las fortalezas la distribución de los soldados en Jamaica se hizo un mapa perfecto con un o sea que él aprovechando con el contrabando se hizo pasar con un comerciante que se iba a dedicar un comerciante caraqueño que se iba a dedicar al negocio con allí con donde estaba curiosamente dedicándose al mismo tiempo el el suegro de Bernardo de Galvez Gilbert de San Mancet que estaba que que era de Nueva Orleans porque Bernardo de Galvez se casó con una natural de Nueva Orleans y él era y este Gilbert de San Mancet era francés o sea que que todo fue una gigantesca mentira porque ellos sabían perfectamente sabían perfectamente que porque lo había afirmado José de Galvez que el contrabando estaba autorizado por la corona porque era la vía para hacerlo lo que pasa que después de que Galvez y Cajigal conquistaron las Bahamas los celos de Bernardo de Galvez que quería hacerlo todo él pues fueron tan grandes que llegó a fíjate tú que en su propia muerte como virrey de México le dijo a su tío mira José mientras que tú usted para el proceso y efectivamente lo pararon y diez años después cuando ya Miranda estaba metido en aventuras independentistas ganó el juicio y tuvieron que pagar los bienes de Bernardo de Galvez que ya había muerto porque Bernardo de Galvez murió con cuarenta y cinco años siendo virrey de Nueva España y entonces Cajigal que lo había nombrado capitán general de Valencia en España Valencia en España le dice a Miranda ven para acá que ya tú estás libre de sí pero claro el problema que ya Miranda te ha buscado por cuestiones independentistas porque desde que se fugó para porque lo condenaron a diez años residió en Ceuta se fugó para Estados Unidos y ya se había dedicado evidentemente a a a la conspiración sí sí claro ya no podía volver a España porque estaba vigilado por la autoridad española por sus actividades sobre todo en Inglaterra conspiradoras evidentemente contra contra la monarquía española hicimos los datos que nos da señor Manuel como le digo o sea esto da para hablar en otro podcast esperemos que pronto sigamos conversando y contar con sus luces ya sea como le digo de Miranda o de los ocho monstruos sería todo un honor y bueno un saludo de despedida para nuestro público pues nada les saludo desde aquí las Islas Canarias que es una zona donde tantos vínculos tenemos con con Venezuela pues les saludo desde aquí desde las Islas Canarias espero que les haya interesado las cuestiones que hemos dicho claro todos son evidentemente cuestiones que en detalle en detalle se puedan estudiar más más detenidamente pero evidentemente esto es la cuestión del directo nada más muchas gracias gracias a ustedes y bueno yo también me despido desde Madrid España y bueno un saludo a todos los seguidores que nos siguen no solo desde Venezuela sino de toda parte del mundo porque en estos tiempos como bien dice el señor Manuel de Venezuela ha sido lamentablemente un cono de emigración y que bueno ojalá que pronto se resuelve la situación en nuestra amada Venezuela así que bueno un gran abrazo y hasta pronto adiós adiós